¿Qué es el Comité Universitario de Lucha? A partir del asesinato de Nadia y Rubén, porque aquí seguimos, exigiendo justicia, luchando, alzando la voz, aquí en Veracruz, donde la muerte escogió para vivir, a los pobladores de México y el mundo, a los medios libres e independientes, a la opinión pública, a las conciencias inquietas y sensibles que tienen consternado el corazón por lo que pasa con los luchadores y periodistas en Veracruz. Hace unos días, con el corazón herido y mancillado, hemos escrito a Nadia a ver a nuestra compañera de lucha en Jalapa, Veracruz, una misiva pública que hemos leído en los mítines y ha circulado por las redes reflejando nuestro dolor, nuestra rabia, nuestra indignación. Le escribimos a Nadia. Tu cuerpo fue mancillado, pero tu lucha y tus ideales se mantienen intactos. No sabemos quién jaló el gatillo, pero sí sabemos quién dio la orden. Lo sabemos y lo gritamos. Conocemos su nombre y su apellido. Sabemos también que sus acciones son desesperadas, igual que las de un perro acorralado. Lo decimos hoy y lo diremos siempre. No olvidamos, no perdonamos. Fue el Estado. Javier Duarte, fuiste tú. Así escribimos y así gritamos porque la indignación corre en nuestra sangre, aquí en Veracruz, el lugar donde la muerte escogió para vivir. Hace dos meses vimos a Rubén partir al DF. Supimos que se fue después del 5 de junio, después de la agresión a nuestros compañeros estudiantes de la Universidad Veracruzana, después de que removieron una y otra vez la placa de Regina Martínez que Rubén y los periodistas colocaron en la antes llamada Plaza Lerdo, después de que los hostigamientos empezaron a recrudecer. Al día de hoy no han cesado. El hostigamiento aumenta, es más duro, más directo, desde el fin de semana del brutal asesinato. La Secretaría de Seguridad Pública, la Fuerza Civil, los ministeriales, los policías vestidos de civil rondan nuestras calles, nuestros barrios, vigilan nuestras casas, nos toman fotos. Elementos de la Fuerza Civil han detenido a compañeros sin motivo para llevarlos a los separos y amedrentarlos por horas. Fuera de proceso, sin cargos, así andamos, con el aguijón de la amenaza tras la nuca, hemos visto cómo se acercan, tomamos nota, realizamos las relatorías de rutina, atamos cabos, nos llamamos los unos a los otros por las noches para preguntar si estamos bien, si llegamos a casa, si estamos con vida. Así andamos. Los compañeros periodistas en su denuncia. Los compañeros, los machetazos, los batazos, el asedio de los seguimientos y las amenazas. Hemos visto nuestros nombres y caras en las listas negras de la Secretaría de Seguridad Pública y así andamos, día a día, huyendo, además de la peste de la difamación mediática y la criminalización a la protesta. Somos compañeros del Comité Universitario de Lucha, hemos acompañado todas las luchas que hemos considerado legítimas, como invitados y colectivo, como uno y como todos. Los que luchamos aquí, en la fosa olvidada, en la ruta de la bestia por donde pasan los migrantes con la esperanza de recibir refrigerio de las patronas y sobrevivir unos días más. Luchamos aquí, en las tierras donde los ambiciosos encajan sus colmillos sedientos de petróleo, de aguas, de reservas. Luchamos aquí, donde la vida pende de un hilo con la frente en alto porque queremos más vida para construir el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones. Nosotros, los que ya caminamos sobre ruinas, aquí seguimos, alzando la voz y queremos saber que no estamos solos, porque necesitamos de ustedes, de los que apenas nos escuchan y conocen. Ustedes, los indignados, los inquietos, los que han perdido el miedo y en estos días han mostrado su dignidad, su gallardía, su sentido de justicia. Los que han protestado porque el asesinato de nuestros compañeros no queda impune. Necesitamos que sigan alzando la voz, pero también necesitamos que nos cuiden, que nos recuerden. Tememos por la integridad de nuestros compañeros. Es así que pedimos que en cada acción que se exija justicia para los cinco, para Nadia Vera, para Rubén Espinosa, nos recuerden. Que manifiesten públicamente su solidaridad con los luchadores del Estado de Veracruz, como hacemos los compañeros, hombro con hombro, de norte a sur, cuando la represión asedia en nuestro camino. Ya no queremos ser la fosa olvidada. Ahora la muerte persiguió a nuestros compañeros hasta la Narvarte en la Ciudad de México. Está en todas partes, lo sabemos, y queremos que sepan que nosotros también mitigaremos su miedo con el cobijo de nuestra rabia. Por eso les pedimos que mitiguen el nuestro, que nos recuerden que no estamos solos. Que responsabilicen como nosotros lo hacemos al gobierno de Javier Duarte, al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita. A los distintos mandos policíacos que reciben órdenes inhumanas y las ejecutan de cualquier agresión en nuestra contra. Se los pedimos a ustedes, los indignados, los inquietos, los que reclaman justicia, que repliquen nuestro llamado en sus acciones, en sus notas, en sus discursos, que nos den un respiro para seguir luchando. La represión avanza y recrudece. No queremos ni un asesinado más, ni una asesinada más, ni en Veracruz, ni en otro lugar. Alto a la criminalización de la protesta y la juventud. Alto a los asesinatos de periodistas y luchadores sociales. Justicia para Nadia Vera, Rubén Espinosa, Yesenia Quirós, Alejandra y Milé. Castigo a los culpables de las agresiones a los estudiantes de la Universidad Veracruzana el 5 de junio. Duarte, renuncia. Comité Universitario de Lucha, Jalapa, Veracruz, a 6 de agosto de 2015. Yo no sé si a ustedes no les mueva el corazón leer este grito de auxilio de los compas de Veracruz que se sienten intimidados por estos cerdos hijos de puta. Y si no les mueve, pues es que ya perdieron toda capacidad de poder sentir el dolor del otro y entonces ustedes mismos ya están muertos. A mí me mueve, me mueve mucho. Por eso se los comparto. No están solos, compas. De la manera en que se puede, también desde acá los apoyamos. Saludos a todos.